Yo quiero ser héroe Mientras se daño me las pagarán a mí Se han metido con una fuerza mayor Ok, alright, se habrán bien Otro insecto repugnante dispuesto a morir ¡Este será tu fin! ¡Ya están listos! ¡Que compréis el combate! ¿Qué intentaste usar? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! 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 No! ¡No, Blake! ¡No! ¡No, vaya! ¡No! ¡No, vaya! ¡No, D skyrocket! ¡No, Drier! ¡Salma, D ¡Ukeye! ¡Ya estoy usando el triunfo! ¡Karoto! Ahora me mandaré a nuestro mundo. ¡Karoto! ¡Este es el ganador! Así tenía que ser si no esto sería frío.